¡Hola mis niños hermosos! ¡Muy buenos días! Bienvenidos una vez más a nuestra clase de escritura. Hoy vamos a realizar una divertida actividad, pero antes los invito para que aliste una hoja blanca, así, una hojita blanca y un marcador o un lápiz. ¿Listo mis amores? Vamos rapidito, busquemos los materiales y ya nos vemos. Muy bien mis amores, una vez ya tengamos nuestros materiales, los invito para que hagamos nuestro dibujo rítmico con la siguiente canción. ¡Lento, muy lento! ¡Y aquí nos paramos! ¡ uz! Rápido, 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 rápido Marcio, marcio, marcio derechito Marcio, marcio, marcio para allá Marcio, marcio, marcio derechito Marcio, marcio, y si es un pito va Marcio, marcio, marcio derechito Marcio, marcio, marcio para allá Marcho, marcho, marcho derechito, marcho, marcho, los pies juntitos van Mueve la cintura, mueve la cintura, mueve la cintura Mueve la cintura, mueve la cintura, mueve la cintura, mueve la ya Flotar, flotar, vamos a flotar, 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 de aquí para allá Flotar, flotar, vamos a flotar, 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 no hay que parar Brinca, 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 brinca ¡Bien, mis amores! Así me quedó el dibujo rítmico. Muy divertido, ¿cierto, mis niños? Ahora también vamos a realizar la otra actividad, recuerde, de la guía. Y vamos a ayudar a los pececitos a saltar. ¿Listo, mis amores? ¿Cómo? Uniendo los punticos. Ya una vez realizadas las dos actividades, no olviden enviarme foticos de ella. ¿Listo, mis amores? Les mando un besote enorme y un abrazote. ¡Chao!